Hola, yo soy Arta, y como habéis visto en el título y la miniatura, hoy vamos a hablar sobre el evento de la temporada 8. Ya sabemos que con cualquier nueva temporada viene un evento de grandes magnitudes, y esta no será una excepción. Todo comenzó con la aparición de una esfera en pico polar, en la cual estaba el rey helado, el cual nos dejaría un evento muy, muy recordado. Y con ese evento, el rey helado creó la tormenta, la cual llenó absolutamente todo el mapa de nieve. Sabemos que estos últimos días la nieve ha ido derritiéndose poco a poco, y además el prisionero que estaba en las mazmorras del castillo de pico polar se ha escapado. Y por fin ha quedado totalmente en libertad, y no dudaré en que nos hará daño. A mediados de la temporada número 5 en Fortnite, apareció un cubo gigante en medio del desierto. Desde ese entonces Fortnite empezó a crecer mucho, y por lo tanto, esa figura enorme y morada fue el centro de detención de todo el mundo. Kevin estuvo una temporada entera divagando por el mapa sin hacer nada. Pero un día, explotó. Explotó. Y creó el mejor evento de todo Fortnite. El evento hacía una referencia al efecto mariposa. Por eso, en las imágenes del evento que estaréis viendo por la pantalla, sale una mariposa en forma de grieta. En ese entonces, todo el mundo pensaba que iba a salir un volcán en la zona de poza permeable. Ya que había un archivo en el juego donde ponía que iba a salir un volcán. Hasta youtubers muy famosos hicieron vídeos diciendo que 100% iba a salir el volcán. Y al final, después de tanto tiempo, pronto sabremos la verdad. El evento de la temporada 8 de Fortnite se acerca, y no se acerca poco a poco, se acerca muy rápidamente. Quedan menos de 25 días para que suceda el gran evento. ¿Qué traerá la nueva temporada número 8? ¿Traerá un volcán o qué traerá? Esa es la pregunta que voy a responderos en este vídeo. Con la última actualización, los dataminers encontraron unos sonidos de terremoto para el evento final. Antes de que escuchéis los sonidos, quiero decir que este fragmento del vídeo me lo ha prestado mi amigo Cross Electro. Que tiene un canal muy cholo en YouTube. Ir a visitarlo que está en la primera línea de la descripción. Después de darle los créditos, podemos proceder a escuchar los sonidos. Se escucha claramente que hay dos trozos de tierra que están abriendo un agujero. Y para confirmar la teoría del terremoto, tengo estas dos imágenes. Que por cierto, también me las ha prestado Cross. En la imagen del mapa podemos observar que hay una gran grieta del medio. Que justamente destruye la zona de poza permeable. Si nos fijamos bien, en la parte superior izquierda del mapa, hay una zona nueva que está el volcán. Me da mucho de qué pensar estas dos imágenes. Pero yo creo que está muy claro. Va a suceder un terremoto en Fortnite. Si os gusta este tipo de vídeos, quiero que absolutamente todo el mundo le dé like y que se suscriba al canal. Además chicos, ya sabéis que yo tengo un código de creador que es el xartamiosx. Me podéis pasar fotos al Instagram que es arrobaartamiosx con la compra de algún objeto con mi código. No olvidéis que yo os etiquetaré en una historia. Quiero que me dejéis comentarios en este vídeo diciendo lo que pensáis vosotros sobre el tema del volcán. No vamos a alargar más el vídeo. Yo he sido Arta. Espero que os haya encantado. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video